Calles en mal estado, falta de iluminación, proliferación de perros vagos y poca seguridad fueron algunos de los temas planteados por vecinos de la población padre de Metro a la autoridad municipal en el marco de un recorrido realizado por el sector. Esta oportunidad fue propicia para que los vecinos de la población de Metro Bravo plantearan al jefe comunal todas las inquietudes que aquejan al sector, coordinando acciones futuras para la concreción de algunas iniciativas como la reparación y construcción de veredas. La presidenta de la Junta de Vecinos del Sector se mostró muy contenta con la visita del alcalde por cuanto acogió satisfactoriamente todas y cada una de las inquietudes que le fueron planteadas. Los principales problemas son los pasajes malicados, las relevas pésimas, muy poca luminaria prendida y caso social también. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido el alcalde con la inquietud que ustedes le plantearon? Muy buena, es que él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Lo que pasa es que habíamos coordinado esta visita y él no había podido por fuerzas mayores, pero ahora él cumplió convenir, he conversado con los vecinos y los vecinos ya están más tranquilos porque, bueno, de él ya le dijo qué paso a seguir para poder coordinarnos y arreglar estas calles, arreglar vereas y las luminarias que son importantes para nosotros porque hay muchas luminarias apagadas. Los vecinos están dispuestos a colaborar, pero en conjunto, todos, juntos, ya, vecinos, junto al vecino y autoridades. Tras este encuentro se realizó un llamado a la comunidad a integrarse a la campaña Cero Basura, efectuando un puerta a puerta en el lugar. La iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad en el entendido que el fin que persigue esta campaña es lograr convertir a Melipilla en una de las comunas más limpias de la región metropolitana. Tarea difícil, pero no imposible, como señalaron algunos pobladores visitados.